Alejandra, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, contanos cómo están trabajando desde el momento. Bueno, a ver, vos ahí bien explicaste más o menos de qué se trata. Esto es un dispositivo estratégico de testeo de coronavirus que para el territorio argentino eso quiere decir, debemos detectar. Y la particularidad de esto es que lo que pretende es mejorar el acceso al diagnóstico. En la ciudad de Neuquén, desde junio, se está realizando esto en forma conjunta con el municipio y con otros representantes, digamos, del Estado, con otros ministerios. Interviene el Ministerio de Salud, Seguridad y Ciudadanía y Desarrollo Social, conjuntamente con municipios. La estrategia es estas referentes barriales recorriendo el barrio y haciendo preguntas a los vecinos en relación a la presencia de síntomas compatibles con coronavirus. Alejandra, corregime si me equivoco. A mí me parece que hubo en el primer momento quizás un error en cuanto a cómo se dio a conocer el trabajo del plan Detectar, porque la sensación que tenía mucha gente era que iban casa por casa haciendo testeos y esto no es así. No, no. Mucha gente no le quedó claro eso, ¿no? ¿Ustedes lo sintieron también? ¿Lo vieron también así? En realidad, yo sí creo que hubo ahí tal vez como algún error comunicacional, digamos, pero en ningún momento se planteó que se iba a hacer un testeo a domicilio, digamos. Lo que se hace, las referentes barriales recorren el barrio y lo que hacen es un interrogatorio, unas preguntas, digamos, orientativas para saber si esas personas tienen síntomas compatibles y lo que se plantea ahí es que concurran al centro de salud a hacerse el testeo. Pero nadie entra a la casa, eso lo aclaramos también en el primer momento porque surgieron temores, bueno, en relación a la inseguridad y demás, entonces aclaramos que ningún referente entra al domicilio, de hecho se hace con todas las pautas de seguridad, tiene que estar a dos metros del encuestado, digamos, usando su tapabocas y no dejando ningún papel ni entregando absolutamente nada. Alejandra, bueno, ¿cómo están, bueno, con los números, más o menos cuántas personas han derivado a testear y cuántos positivos han encontrado? Bueno, de las personas que se, y esto es un dato así interesante o para recalcar, digamos, para reforzar, han encontrado 62 personas con síntomas compatibles que fueron referidas a los centros de salud y lo bueno, digamos, del dato es que 62 personas concurrieron. La verdad que, digamos, esto da cuenta de cómo el tema de que sean referentes barriales, gente conocida por los vecinos, genera también este marco de confianza y de responsabilidad de acudir al centro de salud frente al, digamos, cuando se lo indican, ¿no? La verdad que esto ha sido muy bueno, nosotros lo tomamos como un buen signo, digamos. Y después de esos 62 que han concurrido y se han testeado, 5 han resultado positivos. ¿Y tienen una estadística de cuántas personas han visitado ya? Aproximadamente 26.000 personas. Hasta el mediado de la semana pasada, que fue el último corte, teníamos 25.400. Un montón, es poco, es mucho. ¿Cómo lo ven ustedes a eso? ¿Qué análisis hacen, qué balance hacen también? No, es un número... Pensá que en realidad nosotros empezamos en junio, pero a finales de junio y en un mes se ha recorrido todo esto. Y es lo que también está pasando, que por ahí eso también es importante aclararlo, que no es en todos los barrios de la ciudad de Neuquén. Es en los lugares donde nosotros hemos pensado y priorizado, donde hay mayor posibilidad de hacinamiento, mayores cuestiones de vulnerabilidad, digamos. Entonces, para los barrios y la tarea que nos habíamos planteado, vamos bien. Exactamente. Bueno, ¿cómo están trabajando con el personal de salud? ¿También se encarga el programa Detectar del personal de salud o no? ¿En qué sentido me decís? ¿En los testeos? No, no, el Detectar va a los domicilios a buscar personas con síntomas compatibles, digamos. El personal de salud, si tuviera síntomas, por supuesto, se testea, pero no por detectar. Claro, exactamente. A ese es la recorrida. Solamente es una recorrida casa por casa de los vecinos, digamos. Claro, sí, sí. Hay lugares, hay, digamos, esto se hace desde, con referentes barriales, pero en cada barrio, diría yo más en cada zona, porque hay barrios, se crearon como comité barriales, donde participan varios barrios, varias comisiones vecinales, y donde ahí el representante de salud de ese comité barrial son las personas de los centros de salud que están en ese lugar, digamos. Es una estrategia básicamente territorial, tiene que ver con esto, y con, por un lado, yo te decía esto que es para acceder al diagnóstico, para mejorar el acceso, pero también fundamentalmente para que estos referentes se constituyan en promotores de salud y en promotores de autocuidado. Digamos, es como llegar con el mensaje de salud a través de otros actores, no solamente los que están adentro del centro de salud o de la parte de los hospitales, digamos. Y eso nosotros lo valoramos muchísimo, porque es algo que necesitamos reforzar todo el tiempo y necesitamos ponérselo en agenda al vecino, a los barrios, todo el tiempo. O sea, no nos podemos relajar con eso, con el tema del uso de tapabocas, el distanciamiento social, no utilizar utensilios, lo del mate, botellas, bueno, todo lo que venimos charlando, estos referentes, digamos, tienen también esta tarea, digamos, que no... Digamos, en esto de evaluar cuánto nos está yendo bien con la estrategia de detectar, no es solamente pensar en la cantidad de hisopados que hicimos, sino es cada vez que este mensaje se transmitió en el barrio y se lo puso en la agenda del barrio. Me parece que eso es fundamental y tiene una particularidad acá en Neuquén, que estas personas se constituyan en promotores de salud y de autocuidado, básicamente. Bien. ¿Cómo están trabajando, más allá del detectar? ¿En los centros de salud? No sé dónde... Exactamente. Y, mirá, en los centros de salud hay algunos centros de salud que están trabajando con detectar y, por lo tanto, están haciendo hisopados, pero también se están haciendo todas las actividades que tienen que ver con tener los controles de salud de las personas, digamos, control de niños sanos, vacunación, controles de salud de las personas con factores de riesgo, digamos, se está sosteniendo toda esa actividad que caracteriza a los centros de atención primaria, sumado a ahora esto que en algunos centros de salud, no en todos, funciona detectar y entonces también se hacen los hisopados en los centros de salud. Bien. Bien. ¿Cómo van a seguir ahora? ¿Cómo continúan? Mirá, o sea, hay algunos de estos comités barriales que ya a la fecha de hoy terminaron como el relevamiento que se tenía pautado, algunos están como en un impasse de una semana para volver a empezar, pero esto es, digamos, no tiene, al menos mientras transcurra la pandemia, por supuesto, un principio y un final, digamos. Es probable que se vuelva a pasar por la misma casa nuevamente, en esto que yo te planteo, de favorecer el acceso, pero también de poner en agenda del vecino y del barrio que no hay que relajarse con las pautas de cuidado. O sea, que es un continuo, no... Seguimos, continuamos con esto. Sí. ¿Y el vecino en general cómo toma una visita por este tema? Está... Porque hay un gran debate, ¿no?, sobre si el vecino le da importancia a las medidas, o sea, si sabe del coronavirus, si no sabe. Cuando recibe una visita de una persona por tema coronavirus, ¿cómo toma esa visita? La verdad que no nos han... Los referentes no nos han reportado dificultades al respecto. Sí, mucha variación de gente que está totalmente, digamos, compenetrada con el tema, que sabe las medidas, que entiende de qué se trata, y otros que no tanto, digamos, y ahí es importante cómo se refuerza. Pero en general, todos han sido como bienvenidos y aceptada como la estrategia esta, digamos, ¿no? Como reconocida como una estrategia de cuidado. Bien. Alejandra, bueno, te agradecemos el tiempo de haber charlado con nosotros sobre el tema del programa Detectar y también sobre otros temas que van surgiendo y que tienen que ver con la pandemia, ¿no? Te agradecemos el tiempo. No, por favor. Muchas gracias a ustedes por ayudarme como a difundir un poco esto y, bueno, y ahora eso que decía de ponerlo así como en la agenda de los oyentes, que no se relajen con estas pautas de cuidado que en este momento son fundamentales. Bien, bien. Alejandra, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.